Lo siento, nadie quería que resultara así. Siento que le fallé a Riz. No te detengas, Tony. ¿Y a qué nos lleva esto? Yo creo que lo mejor es cambiarlo lo antes posible. Hay que verlo como una oportunidad. Oportunidad de estar entre unos bobitos. Riz, yo no quería esto, pero no nos deja selección. Mamá, no lo hagas. No es culpa de Riz. No se merecía un 5 en su examen. Malcom, ya discutimos este asunto. Vi su examen y lo hizo bien. Merecía un 9. Este sujeto está en su contra. Malcom. Oye, lamento que te sientas así, pero no puedes culparme por los defectos de tu hermano. Mamá, este es el examen. Mira esta pregunta. ¿Cuál fue la causa de la gran depresión? Y contestó, el jueves negro es la respuesta correcta. No, esa es una respuesta parcial. Para tener el crédito debió incluir la vasta sobreproducción de los Estados Unidos, el proteccionismo de los mercados extranjeros. Sobre expansión de créditos y especulación de la bolsa de valores. Sí, esa sería la respuesta correcta. No leyó la respuesta porque eso es lo que anoté. ¿Yo anoté? Lo que anoté lo hizo Riz. Y me parece que todos nos identificamos con lo que está sufriendo. Tú hiciste el examen, ¿no es cierto? ¿Tú hiciste? ¿Lo dejaste hacer trampa por ti? ¿Le puso un 5 a algo que él escribió? Sí, está en su contra. Ya quiero verlo expulsado o destituido o lo que sea que le hacen a los hombrecillos que abusan de su poder. No hay necesidad de ofensas. Le sugiero que dejemos las cosas como están. Ah, no. Yo creo que no. Esta es la situación. Si notifica a la escuela, la escuela sabrá que Malcolm hizo trampa y lo expulsarán. No quiero amenazarme. No es una amenaza. Solo que no creo que entregue a su hijo que sí cumple por... Bueno, Riz. ¿Cree que no sacrificaría a Malcolm? Déjeme explicarle una cosa. Dejaría a Malcolm en el arroyo sin pensarlo para salvar a Riz. ¿Qué? Malcolm estaría bien sin importar lo que pase. Tal vez vaya a una universidad barata o trabaje en la burocracia, pero llegará a la gerencia. Riz es el que necesita salvarse. No puedo creerle. Ninguna madre puede ser tan cruel con su propio hijo. ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Déjame volver! ¡Tengo frío y tengo hambre! ¡Por favor! ¡A reparar el techo! ¡Pintaré la casa! ¡Haré lo que sea! ¡Sí! ¡Déjame volver! ¡Déjame vivir bajo un techo! ¡Quiero estar calientito! ¡Mamá! ¡Por favor! Bueno, podemos hacer un convenio.